Ahora esta la vamos a abrir, esta la vamos a dejar hasta que empiece a brotar y la tiraremos más. Y decidiremos si ponemos esta primera y aquella segunda, porque esta si la levantamos un poquito para arriba, esta sería la primera, que es muy fuerte, y esto como es otro árbol diferente, pues formaría la segunda. Este me gustaría haber tirado para allá, pero como está atornillado ya, pues no... Lo que yo sería haberlo tirado hacia allá, pero sí que podemos tirarlo con alambre, con un alambre, pero tendría que ser un alambre muy fuerte, muy fuerte. Bueno, vale más que esté tirado hacia adelante el árbol, está bonito porque el árbol se tiene que tirar hacia el espectador siempre. Vamos a coger un tres cortito, bueno, no tan cortito, que me necesito hacer dos. Yo no llego desde aquí, a ver, a coger los alambres. Voy a coger unos cuantos puñaditos de alambres que no sean muy largos. Muy largos. Bueno. Voy a dejar este. Abierto, las ramas abiertas ya. Vamos a coger unos cuantos puñaditos de alambre. hacer es hacer el árbol tiene que hacer así solo las voy a girar un poquito pero lo que tiene que hacer es crecer esto de aquí un poco bueno ahora hay que acondicionar las ramas según la necesidad de según la necesidad ahora del árbol de la composición que tiene ahora pues no es la misma composición que tenía ahora la composición es diferente pero ahí está muy bien ya el frente es definido aquí así y ahora dejar crecer esta de aquí sin tocar más aquí ya no tocaría más aquí el momento ya está estamos una rama muy fuerte cuando pegue la explosión empiece a a brotar de nuevo va a ser muy rápido la hoja que está toda afectada por la galeruca ya la tenemos quitada esta esta descompensa termina un poquito pero no quiero alambrar tanto y no dejarla ahora que pegue que pegue el crecimiento y entonces luego ya voy a quitarle nada necesito que se alargue un poco más esta rama por tanto no vamos a ahora a quitar los toconcitos y dejarlas largas para que la rama pegue fuerte vuelve a alargarse un poco más y si hay unas ramas de velas la junta que no sirve para nada está todavía dejar como he dicho ahí arriba vamos a dejar que se hagan es todavía calambrar la zinc para que no salga para abajo pero en principio ya crezca para arriba hacia arriba bueno y si si cortamos aquí ya está arreglado ya no importa quitar nada hacer nada bueno ahora esperemos rotaciones nuevas estas y le voy a reducir aquí lo haremos con estas dos de aquí y esta para crear volumen bueno ya tenemos una rama que ya lateral ahora miraremos cuales más gruesas me faltan a la vez alambres de 4 milímetros aquí los que hay son 2 de 3 ahora mismo ya pero aquí necesito 4 porque esta es muy gruesa necesito alambres de 4 milímetros wow esto que es madre mía se han venido todos los largos wow un más corto otro voy a utilizar estos dos madre mía bueno esto se va a llevar otros dos vídeos el otro se lleva uno y pico pero el otro contará uno y a partir de ahí seguiremos con este luego contando las partes como estoy atrás luego ya pondremos otro a continuación otro de 3 milímetros a continuación otro de 3 milímetros este alambre de 4 milímetros este alambre de 4 milímetros un alambre muy grueso este alambre voy a poner como segunda rama este árbol va a hacer una sola copa pero con un solo con un solo árbol con un solo tronco va a hacer una copa de de un solo árbol de un solo árbol es que no se rompa esta como he dicho será la segunda porque es más harta aquí está ya la tenemos más baja esta la tenemos ya más harta yo creo que casi casi con estas dos la del medio no hay que tocarla casi ya casi 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 pero si le ponemos uno así si la vamos a bajar un pelín así para girar el alambre ya no haría falta un alambre tan largo yo que a ver sería otro hay un alambre corto joder joder no digas joder Antonio por dios eso no se dice aquí voy a utilizar uno pequeño porque solamente va a hacer para girar un poquito la rama del medio entonces no hace falta que haya tanto alambre a ver solamente anclado aquí y que nos permita girar la rama nada más un poquito aquí no hay que alambrar ramas pequeñitas porque las pequeñitas ya estaban alambradas anteriormente simplemente es girar un poquito la rama de atrás ahí hay de nacimiento ahí y ya basta con eso ahí se va a quedar ahí se va a quedar la rama así por ejemplo sin alambrar la rama ya ya es suficiente primera segunda aquí he dicho que había que tirarla un poco para atrás para que el frente sea exactamente este de aquí entonces ya que hemos puesto estos alambres por eso lo que vamos a hacer es lo que he dicho antes estirarlas hacia atrás así por ejemplo esta me parece que la voy a a tener que alamblar un poquito o no no ya está ahora esta si no la rompo esta porque esta tiene aquí una herida ahora ya está ya tenemos ya tenemos aquí el frente frente despegado ramas laterales primera segunda vamos a utilizarla como segunda esta porque está más alta un poquito más alta y el frente despejado y ahora esta la vamos a utilizar como he dicho el lateral la vamos a poner atrás para que haga de rama de fondo y entonces ya tenemos la circunferencia del árbol y esto se hace como pues como se va a hacer esto así como pues como se hace otra lamer de 4 milímetros hacia donde vamos a llevarla tenemos que girar un poquito hacia hacia aquí hacia hacia la derecha debería entrar por encima pues no me gusta por encima pero bueno si porque la ponemos por detrás y ahora hay que llevarla hacia allá pero si la llevamos hacia allá aflojamos el alambre entonces hay que ponerla así y ya veremos muy ladrón de esta alambre esto de aquí va a ir bien también pero mucho alambre este mucho alambre mucho alambre mucho alambre eh 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 mucho alambre eh eh este un poquito más corto y si hacemos primero esta podemos hacer la derecha si lo hacemos así con una sola curva ahí pues si pues si aunque se vea un poquito más el alambre no se va a aflojar el alambre luego vamos a ver aquí uff qué peligro hay que hacerle una vuelta por encima de para que no raje que largo para que no se lo lleve así bueno así a ver si podemos conseguir llevarla atrás sin que se rompa de aquí que hay una hay una pega aquí pues no hubiese estado mal que hubiese sido más largo aquí también me he puesto todo en aquel lado pensaba que iba a sobrar pero no ha sobrado bueno suficiente a ver esto es para anclar alambre solo, dos vueltas aquí, así que ahora podemos ya llevar esta donde queramos, vamos a ver, vamos a ver Antonio, ahora esta rama tenemos que traerla no sé si va, si va a creer aquí sin romperse, a ver, vamos a empezar desde atrás no lo sé, no lo sé o si lo sé bueno, yo creo que ya está, ya se podía quedar ahí, ya está, ya tenemos rama trasera ya tenemos rama trasera también, sale así en lateral y aquí, damos una vuelta y la volvemos a sacar por aquí pues ya está, ahora alambramos aquí y ya tenemos aquí una rama trasera y así en todo, bueno y este, vamos a ver, desfoliado ahora ya me voy a levantar un poquito, a ver, me voy a levantar un poquito para desfoliar este porque lo vamos a apodar también y este desfoliado, pues muy bien todavía ahora, porque ahora todavía, a ver, todavía estamos a tiempo hasta que ahora empieza el otoño hasta que termine el otoño pues tenemos dos meses todavía, mes y medio o dos meses para que el árbol empiece a tirar la hoja se quede pelado sin hoja entonces por tanto, va a dar tiempo a, todavía, a que pegue una brotación y luego, ya el árbol, pues al ser caduco, va a tirar la hoja en, a finales de octubre o noviembre, principio de noviembre va a estar tirando la hoja, va a tirar toda la hoja así que el árbol solo se va a desfoliar otra vez como todos los caducos, claro por algo es caducos aquí tengo, tengo que tocar la recipita con alambre, creo ya veremos, a ver cuando la podes a ver que pasa a ver cuando la podamos cuando la podamos, cuando la podamos o cuando la podamos, cuando la podamos suena mal, pero cuando la podamos a ver girarla un poquito así que esta no sé dónde la voy a poner luego no tenía que estar por debajo de ninguna de estas tres por tanto, tiene que estar por encima en que luego hay que hacer lo que sea y ponerla en un espacio esta en otro bueno, ahí hay más ramas la segunda joder, casi que así podría ser esta es la primera esta es la primera y esta es la segunda si la subimos para arriba esta, pues quizá incluso queda más alta que la otra porque está casi 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 a la misma altura y quitaríamos un poco de espacio aquí y pusiéramos esta como aunque esta hay que girarla luego para abajo toda también pero podría ser esta la tercera a ver así por ejemplo esta la segunda digo podríamos colocar esta como segunda rama porque es un poquito más más de virucha necesito otro alambre más de esta rama o no no, porque ya ya se viene hacia aquí ya estupendo ahora hay que dejar crecer esta de aquí un poquito y perfecto y ya la tenemos perfecta ya tenemos aquí y ahora está como tercera ya ahora esta es la primera queda un poquito ya más baja más espacio libre y aquí va a estar pues ya más cerrado ya no va a hacer falta tampoco pues traer las ramas tan bajas aquí muy bien porque el frente tiene que estar despejado esta rama muy bien bajándola aquí un poquito a lo que así ya tenemos el frente solucionado ahora cuál es la trasera y ahora esta de aquí hay que colocarla contrario contrario a esta de aquí nos bajemos esta vamos a evitar una aquí en medio y esta la vamos a colocar aquí mejor bueno a ver cómo está eso de tiempo y luego ya continuaremos porque este va a ser a lo que haremos ya el resultado final porque yo creo que esto ya se está pasando estamos en el minuto 20 supongo que es del segundo vídeo de este el tercero ya supongo claro eran dos uno primera parte segunda parte y y la tercera estamos ya en el en el minuto 30 ya bueno pues mañana mañana haremos el resultado final resultado final pero vaya arbolitos que van a quedar más preciosos aquí a que hay que arreglarlo claro ya mañana lo veréis que a que a que va a estar arreglado ya mañana mismo va a estar arreglado a que no puede quedarse a que o hay que dar una torsión muy fuerte al tronco darle una torsión muy fuerte y bajarlo abajo o bien ponerle otro plantón así que por tanto le voy a buscar un plantón así que esperarme no irse y hasta el próximo muchas gracias ya